Rompecabezas Zona Central Me dijeron cuatro cuadras compactas de gente En una versión pesimista, 10.000 Bien Y optimista, más Bien Lo que fue increíble El ánimo anterior El ánimo notable La Marcha General de la Asamblea Nacional Permanente Tomate un matecito Son buenos La gente va con mucho entusiasmo Colorido, disfraces Bueno, había un cartel gigante que decía No, era ley de riego enorme Que marcaba el perfil de la marcha Se vieron las fotos Lo que es increíble Es el ninguneo Que nos hizo la prensa Por primera vez en la historia Fue la décima marcha, ¿no? Y aclaremos La primera No nos conocían Bueno, se acuerdan que fue la que hicimos por General Flores Aquella que teníamos como grandes temas Aratirí y la tierra de Naitedi Bueno, era entendible que esa primera vez Que tuvimos 104 caballos No viniera a la prensa Después estaba siempre El año pasado Canal 10 la pasó en vivo Estuvo en Nano Foley Transmitía No hubo un canal de aire presente en las circunstancias Increíble Es impresionante Aparte, como decía el viejo 10.000 personas como pesimistas Entonces, aparte sobre todo Cómo se copó 18 Claro, somos una marcha Que genera un ánimo barro No hay nada roto Porque nuestros criterios siempre son Respetar todo lo que Generar Al revés Que la gente entienda Que nosotros Marchamos Porque ya tenés una confrontación Viste, 18 de julio Mucha gente Se complica Pero al revés Transmitimos una alegría impresionante Y la verdad que se vivió así ¿No? Más allá que uno quiere más gente Eran 10.000 personas Y solo TV Ciudad Porque hay que decirlo Y la verdad que agradecer a ustedes Que se han pasado con nosotros también Dando la posibilidad de poder hablarlo Y transmitirlo Y así todo La prensa A mí me costó ver imágenes Incluso fotografías y videos En las redes O sea, una cosa que vos decís Increíble Había un bloqueo Mirá, lo que venimos aprendiendo acá Es que Cuando puede haber lío Hay ciertos temas que más interesan Y cuando puede haber lío Hay presencia Pero los temas que refieren al modelo ¿No? De producción central hoy Que es el extractivismo Que es la soja Lo que vivimos en canelones Y lo que tiene que ver el agua Y esta ley de riego Es emblemática Porque es justamente El servicio de ese modelo Ahí hay un bloqueo de prensa Absoluto Nos pasó en Sauce Con toda la lucha En los 19 de junio Toda la prensa es más Nos hacían los reportajes Y después no salían Directamente no salían Eso que está mostrando Que no hay casualidades Ahí Esas cosas Bueno, y en ese sentido Que nos importa Difundir, ¿no? Nos estamos jugando a la vida A Berterreche Estuvo hablando El senador Frente Amplista Hoy Defendiendo la ley de riego Ah, mirá que interesante Tiró como que hay una falta De información generalizada Cuando en realidad Se ha informado Parece que en realidad Están desinformados ellos Por ejemplo De lo que la ciencia La academia uruguaya Los científicos han hablado En torno a la ley de riego Que ustedes saben Que fueron absolutamente críticos Con la ley de riego ¿Te acordás que la otra vuelta Que vinimos Vos leíste Lo que fue El diagnóstico De la facultad de ciencia El instituto de la hipnología Agreguemos La institución nacional de derechos humanos Tiene un informe impresionantemente claro No da lugar a dudas No da lugar a dudas Y han mareado O sea, estamos hablando de cosas Y no voten por el agua O sea, por el agua Ahora, han hecho un trabajo Muy inteligente Vamos a reconocerles Ellos Ellos De desinformar Ellos De desinformar Vamos a recoger el agua Que viene de la lluvia Más Lo que la gente Realmente No le importa Y no se sensibiliza Y no le preocupa Terminan sin entender Qué es lo que se está Realmente debatiendo acá Yo escuchaba ayer Pasaron En el informativo acá Del espectador Un diagnóstico muy sencillito Que hizo Panario Muy sencillito, ¿no? Que explicó Que es una ley Para el grande Que es para los grandes inversionistas Que por supuesto No solo privatiza No solo va contra el plebiscito En el 2004 Etcétera, etcétera Sobre todo mostró el perfil Qué significa almacenar agua Cuando tenés los niveles De toxicidad Y de contaminación Que tiene la producción nuestra Bueno, eso Se ha venido diciendo Y nosotros Hemos ganado La gente En grados Yo no sé Qué nos va a pasar Con la firma Creo que está difícil La patriada Estamos jugando Los últimos boletos En ese sentido Uno está poniendo Toda la energía En la explanada municipal Ahora Todo el día Y hemos peleado A muerte Es más Nos quitaron un día Porque estaba la chance De entregarla el lunes 29 Y nos obligaron A entregarla el 26 Porque el 27 Es sábado Que se cumple el año Entonces tenía la dos posibilidades O casualidad El día antes No sea cosa que En el fin de semana Pero vamos a levantar Algunas firmitas más Pero agreguemos Lo real Es que Nos ha servido Nos ha servido Para mentalizar eso Qué nos está pasando Con el agua Hay gente que ni siquiera Sabe que está pagando Una tasa ambiental Yo lo escuchaba Panario Que hablaba Y vos le preguntás A un vecino Y en ese sentido Lo hemos conversado Nos ha servido Para ese trabajo de base Usted sabe señor Que está pagando Una tasa ambiental Porque cuanto más Contaminada Está el agua bruta Más tiene que Justamente La OCE Trabajar Para potabilizarla Bueno Eso Es lo que los uruguayos Por un momento Y los que más se encargan De desinformar Son los amigos Verterreche Etcétera Etcétera Es la ley de Aguerre Es la ley del ex Ministro Hablábamos acá Hablábamos acá Hablábamos aquí Se fue feliz Dijo Exacto Descanso en paz Y dale No, no Quedás como siempre Siempre está en contra de todo No, no Una ley de riego Sí No esta ley de riego Exactamente Entonces Te confundes más todavía Como hicieron la ley de riego Y nos cagaron Hablando mal y pronto Porque la verdad Que nos complicó muchísimo Entonces Ahora recién Necesitamos unos meses más Porque la gente Se empezó a concientizar Ahora Con respecto A las firmas Hoy y mañana Estaba para un tipo ahí Che Diego ¿Dónde puedo firmar? Que eso nunca No me pasaba hace Tres, cuatro meses Entonces Es como que venimos remando Con todo lo que hicieron ellos Inteligentemente Empezando a remar Para que la gente entienda Y bueno Lógicamente llega el viernes Y ojalá Además En el marco de estrés hídrico Que hay en todo el mundo En distintas partes del mundo Ya se está pensando Incluso a nivel de la ONU De distintos organismos internacionales Que incluso Digo esto Que se da de bruces Con la idea De esta ley de riego Que es privatizar Crear un mercado privado Del agua En realidad En el mundo Se está discutiendo Porque el agua Es un problema Y nosotros Recordamos que Tenemos por suerte Estamos encima Del acuífero guaraní Aunque sea un 5% Es realmente una de las mayores reservas Acuáticas de agua dulce En el mundo Ya que recordamos Lo que pasó en Francia En Italia En España En todo el lado Felipe González El político neoliberal Fue sumiendo a Europa Fue copando Fue copando Perfecto Yo digo Esos son grados Y le decías a Camila Que esto va a pasar Claro No, esto no puede pasar Ahora Los niveles Yo nunca me imaginé Nosotros Ocupamos colonización Cuando sacaron Leite Por una deuda De 3.000 dólares 3.000 dólares Ríense De las insolvencias patronales De lo que estamos hablando De cuánto debe Los Fernández De cuánto cierran Peripur De cuánto debe Ahora este mismo Este candidato blanco Ahora con Este nuevo Todo lo que es el bravo La plata uruguaya El poderoso La usa siempre La de todos nosotros Pero agrego Sacaron a Leite Por una miserable deuda De la tierra Esas cosas No las imaginamos nunca Entonces Berterreche Fue el que estaba Presidente de colonización En ese momento ¿Qué? ¿Sabés qué? Tenemos una foto ¿Verdad? Dijiste Berterreche Ese recuerdo la historia Cuando lo sacan Del campo Nosotros fuimos Estaba Diego Estabamos todos Y Berterreche Estaba en la oficina Y nosotros empezamos A golpearle la puerta No salió Así que este muchacho Que se jacta De ser de izquierda De ser MPP De levantar las banderas Reforma Agraria La historia Tiene por qué no Se bajaron En el discurso Nunca dicen Esas fueron malas banderas Otros no las tuvieron nunca Bueno Yo respeto Allá otros Pero ellos Las levantaron siempre Y más el MPP Tierra y colonización No seamos malos Muchachos Hay que tener memoria Hay que Vos lo decías El otro día Lo decías incluso Sobre esto ahora Porque ahora La memoria es clave Ahí estoy de acuerdo Que la memoria Es muy revolucionaria La canción de ¿Cómo se llama este loco Que es un titán? Le recuerdo de la memoria ¿Viste? No sé cómo Sí Pero León Yeco No sé si es León Yeco No, el argentino No sé qué Lo cierto es que la memoria La memoria Se nota en la memoria Y Berterreche fue el tipo Que no salió a hablar con nosotros Y que sacó a la Itedi Entonces Uno dice Y ahora está ¿De qué lado está? Siempre del lado del poderoso No se equivocan nunca Muchachos Bueno ¿Qué le dicen los jaumes A la gente? Tenemos pocos minutos Y queda la instancia de hoy ¿Es hoy? O no hay mañana ¿No? No hay mañana Sí Es fundamental Digo Mirá Recién me preguntó Uno venía a los CEP El cocinero de Nacional Me pregunta ¿Dónde puedo firmar? Digo Y le digo Mirá Buscate en el centro Seguro hay Hay lugares Está en el sitio web Que tiene toda la lista Para la gente Hay una barriada ahora En la teja Sí Pero en el sitio Por la vida Por el agua Por el agua Y por la vida .org Por el agua Y por la vida .org Ahí tienen todo un listado De los lugares Donde pueden En todo el país En las distintas capitales Del interior Y desde luego En Montevideo En los distintos barrios Además la esplanada Municipal de Montevideo Va a estar todo este día Toda esta jornada Se acercan 18 y ejido . Y la plaza de los bomberos También Los lugares neurálgicos De la ciudad También Por el 18 de julio También la puerta De la facultad de Bellas Artes Exactamente En todos esos lugares seguros Nos jugamos una patria enorme Vamos a decir la verdad Y no estaría mal Que pudiéramos Yo siempre digo Que no nos venga La desesperanza Si no logramos las firmas Fuimos por el camino Más difícil Es el mal Se le llama largo En la cantidad de firmas Que hay que recolectar Está bravo Obviamente 700.000 firmas Redondeando Porque siempre nos van A bochar alguna No está fácil Pero lo que es cierto Que mismo si tenemos 500.000 firmas Yo creo que ese es un golpazo Una apuesta a lo mejor Y bueno Bien uruguayos En su último momento Estamos dando Toda esa puja final A ver si lo logramos Pero agreguemos 500.000 firmas Señores Por lo menos sepan Que un montón de uruguayos No somos poquitos Estamos diciéndole Que esto es una vergüenza Y que no lo queremos Bueno Uno dice Y lo respetarán No lo respetarán Bueno Esas son las cosas Que acá hay que lucharlas No queda otra No queda otro camino Que mostrar Y creo que la conciencia De la gente Nosotros teníamos En la vieja época Una consigna Que era histórica La multitud Espesan En la vida política Solo organizada Deciden Y bueno Ahí tiene que la multitud En la calle Mostrar hasta donde Quiere caminar Con esta O con otra propuesta De sociedad Que es la que se está planteando Está muy bien Luis y Álvaro Digo También lo mismo Creo que apoyando eso Creo que Más allá de que Si se logra o no se logra Tener la conciencia De que hay que seguir Peleándola No termina No termina el viernes Porque a veces El tema de las firmas Tiene una ventaja Que es Poder comunicarte con la gente Llegar a la gente Que está bueno Mediante el pretexto de la firma Pero después Queda como que si se perdió Se claudicó O sea No se puede hacer más nada Y creo que Esa sensación no tiene que estar Se puede hacer mucho Y la firma Es un camino Como también la marcha Es un camino Como está mañana El día de mañana Porque todavía no empezaron A hacer las represas Una vez que empiecen Se nos va a complicar Siempre hay que empezar antes Y hay que movilizarse Antes que Que se estén las cosas instaladas Yo creo que En ese aspecto al revés Incitar a la gente Que firmó Que no es poca Que siga Consciente del tema Y al resto invitar Que es un tema clave Que está todo bien Muchos temas Pero el agua No se puede negociar No hay que explicarle A la gente Que el agua es vital Y que está primero que todo Eso es un poco La preocupación Que a veces veo Que hay tanta Atención La gente está tan atomizada Con tantos problemas Que a veces no jerarquiza Y bueno Lo que decíamos Si los dirigentes No ayudan a jerarquizar Los temas Evidentemente La gente se toma Una mala impresión Porque no tiene tiempo De leer O estar informado De todos los detalles O saber si realmente Que dijeron los científicos Que nosotros lo decimos Pero Bertarretche No lo nombra En su relato Se traga simplemente Nada más ni nada menos Que la opinión científica Que es la que realmente importa En estas cuestiones Bueno les agradecemos La verdad que son unos remadores Espectaculares Los Jaume Álvaro tiene un perfil bajo Con esto del mate Pero me parece que es un tipo Que mejor se va mate En todo el Uruguay Además siempre viene Como canción Vengo de gramado Te lo entrego Como diciendo Esto está más que muerto ¿Sabés de qué viene eso? Eso viene de los caneros Teníamos pocas hierbas Y teníamos que hacer rendir Había que hacer rendir Esa es la historia Esa es la historia Un aprendizaje Porque en campaña Uno se va muy desprolijamente Pero después de la vida Eso la necesidad Tiene cara de hereje Una cosa que le vamos a avisar De canelones Digamos que ya que no dan Este paso Simplemente decirles Contarles ¿Se acuerdan que dijimos Que el plan De la meta territorial Después de la audiencia pública Pasaba a consideración De la Junta Departamental Todavía no entró Formalmente a la Junta Bueno Estamos sorprendidos Y lo que estamos informando Es que realmente Ojalá La lucha pague Pero se les ha armado lío En esto de que Efectivamente Cuando mostramos Y movilizamos La gente Hasta el inversor Mismo Ya para el oreje Ni siquiera siembra soja En nuestras zonas Esas cosas Se están dando Quiere decir De que bueno Vamos a seguir trancando Acá No empieza hoy Ni termina La lucha Contra este modelo Que es soja-agua Agua-soja Y sigue No solo UPM2 La tenemos Ahí el otro día Cayó La Asamblea Nacional Permanente La gente llama El colectivo Al costado de la vía Y al costado de la vía Todo lo que le van a pasar El tren Ahora este famoso Que llega hasta el puerto Los dramas Y el proceder A la amiga Varte Reche El proceder Que están teniendo Por favor Viva la democracia Muchachos Pongan a debate Las verdaderas cosas De la ciudadanía Todo dicho Bueno Muchas gracias a los dos Bueno Gracias a ustedes Es un placer Igualmente Gracias por todo Rompecabezas Enteramente libres En toda materia ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo En El Espectador Powered to the people 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 Powered to the people